Ya iba teniendo ganas mira de conocerte Yo ya no tengo fuerzas pa' rescatar mi suerte Tengo algún sueño roto y tengo un plan pa' tenerte ¿No quieres ver más allá? Ya tengo yo el conocimiento exacto Yo no te pido nada de lo que yo no me pueda hacer cargo Ahora solo hace falta que tú me digas que quieres ser parte de mí Parte de mí Ya no pretendo hacerte el cuento más largo Ahora ya no poco más excusas prefiero mojarme y arreglarlo Sigo teniendo la intención de quererte hasta que se apague mi sol Eso es lo único que no ha cambiado Puedes gritar Te he buscado detrás De tu sentimiento y no te encuentro amor Puedes callar Porque tú tienes el poder Tú tienes en tu mano la fuerza del ser Tú puedes hacer todo lo que quieras Tú puedes llegar a donde sueñas Yo sé que tú puedes 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 No lo dejes para después Tampoco lo vayas a hacer antes de tiempo Todas las cosas tienen su momento Búscalo Ese momento exalto Ese punto Donde conviven los sueños Donde conviven los sueños Donde conviven los sueños Ese punto Donde conviven los sueños Donde conviven los sueños Donde conviven los sueños Donde conviven los sueños Tú vuelas, tú vuelas, elévate a los cielos y luego nos cuentas algo Vuelas, tú vuelas, no permitas que el tiempo te deje atrás Porque tú tienes el poder, tú tienes en tus manos la fuerza del ser Tú puedes hacer todo lo que quieras, tú puedes llegar a donde sueñas Yo sé que tú puedes, 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 tú lo dejes para después Tampoco lo vaya a hacer antes de ti, todas las cosas tienen su momento Búscalo, ese momento exacto, ese punto, donde converso en tus sueños ¿Dónde convene lo nuestro? 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 ¿Dónde converte luz? 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 Te recomiendo Gracias.